Música Cuéntanos, ¿cómo ves el combate de esta noche? Bueno, pues es un combate a tres asaltos de dos minutos en el que nuestro peleador viene preparado físicamente, está con muchas ganas y vamos a intentar que sea un buen espectáculo. No conocemos al chico o al rival, pero seguro que van a disfrutar tanto los espectadores como nosotros. Va a ser un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Segundo! ¡Fuera! ¡Arriba con las piernas! ¡A-B-R-U-E-R! ¡Segundo! ¡Vale! ¡Métentos cubran, por ahí! ¡Sigue, sigue! ¡A-B-R-U-E-R! ¡A-B-R-R-U-E-R! ¡A-B-R-U-E-R! ¡Sigue! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Disfrutarísimo Trofeo Amacés Nacional de Equip Boxing. Muy afundado, muy difícil durante los dos fuentes. Por mínima, mínima sensación, tenemos un campeón. ¡Gracias! 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 Campeón de España Amate de Equip Boxing en uno de 70 kilos es para Rincón Azul Perú. ¡Abra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!